señores ganaderos en sus pantallas lote número 90 son seis novillas de vientre el peso total para ellas 2160 kilos peso promedio para cada una 360 kilos la base 7000 pesos por kilo provenientes de puerto triunfo pesadas a las 11 de la mañana lote número 90 6 6 6 6 6 7